Ignacio Romero Hidalgo.blogspot.com El blog del profesor Ignacio Presenta Básicos sobre agua e hidratos en el gas natural Segunda parte Veamos los métodos que existen para determinar lo que es la capacidad que tiene un gas para absorber agua Les presento acá tres métodos Tenemos el método de Bucasset Tenemos el método de John Campbell Y tenemos el método de Maquetagüe Estos tres métodos son los que normalmente se utilizan Entonces acá empecemos por el de Bucasset El método de Bucasset lo presenta el profesor Marcias Martínez en su libro de deshidratación del gas natural La tabla 1.1 ¿Y qué es? Un conjunto de valores de A y B referidos a una temperatura Reconociendo la temperatura voy a conocer los valores de A y B Y al tener el valor de A y B Aquí la capacidad yo la determino como dividiendo el valor de A entre la presión más el valor de B Aquí está Yo me tomé el atrevimiento con el permiso del señor Bucasset Y con el permiso del profesor Marcias Martínez Me tomé el atrevimiento de tomar estos datos y determinar lo que son las capacidades de esta manera Y formar estas dos gráficas Es decir, acá en el video, en la descripción Van a tener el enlace para que ustedes descarguen estas tablas, estas gráficas Y de todo el video, todo lo que usamos en el video, las gráficas y métodos que utilizamos en este video Lo van a poder descargar acá en la descripción de este video Y estas gráficas que las hice con base en esta tabla de datos Para que también la tengan disponible Es decir, se puede usar la tabla y se puede usar las gráficas Esa es Bucasset versión gráfica Esto, por supuesto, digamos el método de Bucasset original Lo podemos encontrar en varias literaturas Pero estas gráficas no ¿Por qué? Porque estas gráficas me dediqué a hacerlas para este video Entonces las van a tener ustedes disponibles acá Tenemos el método de John Campbell Fíjense que el método de John Campbell es parecido a la gráfica de Bucasset Es muy sencilla Simplemente se ingresa con la temperatura y con la presión Y se obtiene por acá la capacidad Temperatura aquí en la abscisa Presión en las líneas internas de la gráfica Y aquí en la ordenada izquierda podemos tener de una vez la capacidad del gas para absorber agua Este es el método de John Campbell Tenemos también el método de Maqueta-Web Este es el método más, digamos, con mayor precisión ¿Por qué? Porque toma en consideración no solamente la presión y la temperatura Que toman Bucasset y John Campbell Maqueta toma presión y temperatura también Pero también considera dos elementos adicionales Como lo es la gravedad específica o el peso molecular Y lo que llaman la salinidad o el contenido sólido Pero bueno, nos vamos a dar cuenta que con corregir solo con gravedad específica es suficiente ¿Por qué? Porque el contenido de sólido en un gas normalmente no es tan apreciable Sin embargo, la gravedad específica sí es importante Y aquí podemos hacerlo El procedimiento para Maqueta es un poco distinto a John Campbell y Bucasset Y encuentro ese factor ingresando con el peso molecular o la gravedad específica Corto la temperatura y encuentro aquí este factor Este factor lo multiplico por el valor que encuentro aquí Y esa multiplicación de estos dos valores es lo que me va a dar la capacidad del gas Entonces, el método de Maqueta digamos que tiene ese procedimiento Para comprender los tres métodos veamos un ejemplo para cada uno Entonces veamos el primero Para entender Bucasset Para entender Bucasset, ¿qué hacemos? Tenemos un ejemplo donde dice Determine la capacidad que tiene un gas de absorber agua Si este tiene una gravedad específica de 0.68 Y su presión y temperatura es de 2.000 p.s. ya Y 100 grados Fahrenheit respectivamente Como nosotros sabemos que 100 grados Fahrenheit en Bucasset Es el marcador para encontrar los valores de A y B Acá podemos ver donde se encuentra esa temperatura de 100 grados Fahrenheit Entonces, ¿qué hacemos? Con el valor de 100 Observamos el valor de A El valor de B Y aquí lo tenemos La fórmula que viene de acá ¿Y qué hacemos? Tomamos 45.100 como valor de A Y 15.30 como valor de B Y eso automáticamente al meterlo en esta expresión Me da el valor de la capacidad del gas para absorber agua Que me da 37.85 libramasa de agua por cada millón de pies cúbicos normales ¿Qué significa esto? Bueno, que un millón de pies cúbicos normales de gas natural con estas características Tienen la capacidad para absorber 37.85 libramasa de agua ¿Ese es el contenido? No, esa es la capacidad Contenido es otra cosa El gas Este gas puede tener de contenido Menos de 37.85 Puede tener 37.85 O puede tener más de 37.85 Eso sería el contenido Ahora, la capacidad de este gas para absorber agua Es este valor que está acá Entonces aquí tenemos la leyenda Significa que si tenemos un millón de pies cúbicos normales de un gas sometido a la referida precio y temperatura Este está en capacidad de absorber 37.85 libramasa de vapor de agua hasta saturarse Esta capacidad nunca debe confundirse con el contenido Lo que ya hemos hablado Veamos un ejemplo para aplicarlo a John Campbell Que determine la misma capacidad Con esa misma gravedad específica Con esa misma presión y esa misma temperatura ¿Cómo se hace? Muy sencillo Con la presión La ubicamos aquí en las líneas de 2.000 p.s. ya Con la temperatura que son 100 grados Fahrenheit Y lo ubicamos por aquí abajo Y esto podemos luego entrar con 100 2.000 Cortamos aquí Y eso me da 37.5 37.5 libramasa por millón de pies cúbicos normales Veamos ese mismo ejercicio aplicado a el método de maqueta West Fíjense que para encontrar aquí el valor Como les dije anteriormente Necesitamos aplicar tanto el conjunto de líneas internas Con presión y temperatura Como la corrección por peso molecular o gravedad específica Entonces en este caso ¿Qué hacemos? Entramos con 100 Cortamos 2.000 Y encontramos aquí el valor de 38 Este valor es preliminar ¿Por qué? Porque es maqueta Recuerden que el método es distinto El valor preliminar Y luego me voy a la corrección e ingreso ¿Con qué? ¿Puedo entrar con el peso molecular o puedo entrar con la gravedad específica? En este caso es 0.68 Y 0.68 estaría 0.6 0.8 0.68 Y con eso me va a dar un valor de corrección por gravedad de 0.99 Al tener la capacidad preliminar de 38 Y tener la corrección por gravedad específica Igual a 0.99 Yo multiplico estos dos señores 38 por 0.99 Y la capacidad ahora sí De este gas para absorber agua es de 37.62 Ahora ¿Qué sucede? En los ejercicios anteriores Observamos que el gas no tenía contaminantes No tenía CO2 No tenía H2S En el caso que el gas contenga esos dos elementos Como este ejemplo que le estoy mencionando acá Observamos que tiene 2% de CO2 y 1.3% de H2S Para ello está esta figura La figura 28 29 Para encontrar esos valores Entonces aquí la capacidad para H2S Son estas líneas superiores La capacidad para CO2 Son estas líneas inferiores Para el H2S me da 70 ¿Cómo ingreso? Con la temperatura ¿Y con qué? Con la presión Igual como entramos en John Campbell En maqueta Con presión y temperatura En este caso para H2S me da 70 Que está 20, 30, 40, 50, 60, 70 por aquí Y para CO2 me da 60 Que está 20, 30, 40, 50, 60 por aquí La capacidad para esos dos contaminantes Pero ojo Me están pidiendo la capacidad que tiene el gas total No los contaminantes En ese caso yo necesito Hacer esta Determinar esto ¿Qué es lo que se observa acá? La fracción molar de hidrocarburos Tendría que ser la diferencia de la unidad Recordemos que la suma de las fracciones molares Es igual a la unidad Entonces como yo tengo 2% de CO2 Y 1.3% de H2S Eso suma 3.3% Y al tener 3.3% del 100% Me quedan 96,7% Pero por supuesto en fracción sería de esta manera 1 menos el Y del H2S Menos el Y del CO2 Entonces aquí sería 1 menos Como aquí tenemos 1,3% Divido entre 100 Y me da 0,032% Sería 0,020 Y al redar Me queda que lo que hay de hidrocarburos Sería 96,7% O 0,967 Teniendo esto de hidrocarburos Y teniendo estas fracciones De H2S y de CO2 Entonces yo aplico esto Que la capacidad del gas Incluyendo contaminantes Sería el Y del H2S Por la capacidad de H2S El Y del CO2 Por la capacidad del CO2 Y el Y de hidrocarburos Que lo acabamos de determinar Por la capacidad de hidrocarburos Entonces ya yo tengo todo acá Esta capacidad por hidrocarburos Es lo que determinamos anteriormente Aquí está 0,013 por 70 0,02 por 60 Que son estos valores que encontré aquí Y este 37,62 Lo determinamos anteriormente Por maqueta Esta multiplicación En sumatoria Es lo que me da entonces La capacidad del gas Para absorber agua Es decir que al tener CO2 Y H2S Yo tengo que hacer esta corregión Y aquí me da 38,49 Libra masa de agua Por cada millón de pies cúbicos normales Ojo Capacidad Recordemos que no es contenido Es capacidad Ahora veamos Ejemplos de capacidad versus contenido Ya vimos por allá Como se tiene el contenido Ya vimos como se tiene la capacidad Veamos la diferencia En ejercicios Sobre capacidad versus contenido Entonces supongamos acá Un sistema Hice un gravedad Un gas con gravedad Esa significa 0,68 Tiene una presión Y temperatura de 2,000 pca Y 100 grados fahrenheit Efectivamente Determine con el método De John Campbell Los parámetros correspondientes Para los siguientes casos ¿Cuáles casos son esos? Aquí tenemos caso 1 Asuma que el gas está saturado La premisa Cuánta agua contiene el sistema Y cuánta agua contiene el gas Recordemos Sistema vendría siendo todo Y el gas vendría siendo Por supuesto Lo que contenga de gas a gas El sistema puede ser todo Pero puede ser mitad agua Y mitad gas Entonces el sistema es todo Agua y gas Y el gas sería la mitad Pero un ejemplo Pero en este caso En el caso 1 Me está diciendo que está saturado Si está saturado Por premisa Sabemos que el sistema Es todo gas Y contiene una gota infinitesimal De agua Si eso es así Entonces observemos Está saturado Si está saturado La capacidad Porque este es con John Campbell Pero este ejercicio Ya es el mismo que hicimos Cuando aplicamos Campbell Anteriormente Y me dio 37,5 Libra masa por millón De pies cúbicos normales Es decir Esta capacidad ya fue determinada Anteriormente En ejercicio anterior Entonces La capacidad del gas Que es 37,50 Es el mismo contenido ¿Y por qué? Porque está saturado Tan sencillo como eso Condición sine qua non Está saturado Su capacidad y el contenido Son iguales Y en este caso 37,50 Libra masa por millón De pies cúbicos Y también Por estar saturado El contenido de agua En el sistema Es el mismo contenido De agua en el gas ¿Por qué? Porque el sistema total Es todo gas Y esa gota infinitesimal De agua No altera el sistema Por tanto Agua en el sistema Y agua en el gas Es lo mismo Y es igual a 37,50 Es decir Agua en el sistema Agua en el gas Y capacidad Es lo mismo 37,50 Libra masa por millón De pies cúbicos normales ¿Cuál sería la temperatura De rocío? Obviamente La definición Para temperatura de rocío Es que el sistema Se encuentre con una gota Infinitesimal de agua Ah bueno O que esté saturado Es lo mismo Ah bueno Pregunto Por hipótesis Está saturado Por tanto La temperatura del sistema Que es 100 grados Fahrenheit Es la misma temperatura Es rocío Tan sencillo como es Veamos el caso número 2 En el caso número 2 Asuma que el gas Está saturado al 85% Ojo Decir que está saturado Al 85% Significa que está Subsaturado Porque para que esté Saturado Como en el caso 1 Tendría que estar saturado Al 100% Pero en el caso De estar saturado Al 85% Lo que significa O lo que me están diciendo Es que el sistema Está subsaturado Y preguntan Cuánta agua contiene el sistema Y cuánta agua El gas Veamos Fíjense que con la presión Y la temperatura Al entrar a los métodos Dando Dice aquí John Campbell La capacidad es 3750 Si no cambio presión Y no cambio temperatura La capacidad no cambia La capacidad Está relacionada Con la presión Con la temperatura Y con la gravedad específica Si ninguno de estos tres elementos Cambia La capacidad La capacidad No cambia Puede variar Contenido De acuerdo al análisis Pero la capacidad Va ligada a la presión Temperatura Y gravedad específica Asuma que el gas Está saturado Al 85% Cuánta agua contiene el sistema Y cuánta agua El gas Veamos Como se encuentra Subsaturado El contenido de agua En el gas Tendría que ser La capacidad Por el porcentaje De saturación Obviamente La capacidad Vendría siendo Lo máximo Que el gas Pudiera tener Si yo lo multiplico Por el 85% De saturación Eso me da El contenido De agua En el gas Es decir El gas Tiene que 37,50% De capacidad Pero el gas Tiene solamente 31,88% ¿Por qué? Porque está Subsaturado A un 85% Y este sería El contenido De agua 31,88% Ahora Fíjense acá El contenido De agua En el sistema Obviamente En el sistema Va a existir La cantidad De agua Que contiene El gas Porque está Subsaturado Y esos son 31,88% ¿Y cuál sería La temperatura De rocío? Ojo con eso Para yo determinar La temperatura De rocío Tendría que tomar El agua Total del sistema Meterme a los métodos Con John Campbell Y cortar la presión Tendría que tomar El contenido De agua En el sistema Que son 31,88% Irme al método De Campbell Porque me están Pidiendo por Campbell Me voy al método De Campbell Me voy En la ordenada Con 31,88% Corto la presión De 2000 Y con ello Consigo la temperatura ¿Cuánto me dio a mí? A mí me dio 93 grados Fahrenheit Los invito a ustedes A ingresar Y observar Si en verdad Es 93 grados Fahrenheit Obviamente Fijémonos en algo Si la capacidad Es 37,50% Y hay 31,88% De agua La única manera De que este sistema Se sature Es que la temperatura Se reduzca Es decir Disminuya Con 100 Fahrenheit Se mantiene así Pero si yo Disminuyo la temperatura De 100 Fahrenheit La disminuyo a 93 La capacidad Va a disminuir Y cuando esta temperatura De 100 Pasa a 93 grados Fahrenheit Entonces la capacidad Pasa de 37,50% A 31,88% Y al tener La capacidad 3,188% Y el contenido De agua En el gas 3,188% Es el concepto De saturación Y en ese caso Tendríamos la gota De líquido De agua Y eso es El concepto De temperatura De rocío Quiere decir Que la temperatura De rocío De este sistema Es de 93 Pero la de proceso Es 100 Veamos el tercer caso Asuma que el gas Contiene 7,73 Libra Masa Por millón De pies cúbicos Normales De agua libre Cuanta agua Contiene el sistema Y cuánta El gas natural Fíjense este caso Ya estaría Sobresaturado ¿Por qué? Porque contiene 7,73 Libras Por millón De pies cúbicos Normales De agua libre Ya por hipótesis Me dice que Hay agua libre La capacidad ¿Cuál va a ser? La capacidad No cambia Si la presión Y la temperatura No cambia La capacidad Tampoco La capacidad Sigue siendo 37,50 Por John Campbell Pero el contenido De agua ¿Cuánto va a ser? En el gas Veamos Ojo acá ¿Hay agua libre? ¿Sí? 7,73 Si hay esta cantidad De agua libre 7,73 Pregunto ¿Cuánta agua Contiene el gas? El gas va a tener Dado que existe Agua libre El gas va a tener La misma capacidad En contenido ¿Por qué? Porque habiendo agua libre El gas va a tomar Toda el agua Que le corresponde Que es igual a su capacidad Respetando la cantidad De agua libre que hay Por supuesto No tiene más capacidad Nada más va a tomar Lo que le corresponde Que es 37,50 Ahora ¿Cuánta agua hay en el sistema? En el sistema hay Lo que contiene el gas Más lo que hay libre ¿Cuánto contiene el gas? 37,50 ¿Cuánta agua libre? ¿Cuánta agua libre? Dice por hipótesis Que hay 7,73 Entonces hay 45,23 Libra masa de agua Por millón de hipótesis Normal Entonces aquí Hay 45,23 En el sistema Pero sacando el agua libre En el gas Hay 37,50 ¿Cuál es la temperatura De rocío? Bueno Yo tendría que tomar El agua total Que sería el agua Que tiene el sistema E ingresar En John Campbell Con 45,23 Cortar la presión De 2000 Y con ello me va a dar La temperatura de rocío Que me da 105 Y es lógico Si a 100 grados Fahrenheit Y 2000 La capacidad es 37,50 Pero hay 45,23 De agua Para que esta capacidad Se iguale al contenido Yo tendría que aumentar La temperatura De 100 A 105 Cuando yo aumento La temperatura A 105 grados Fahrenheit Esta capacidad Se iguala a 45,23 Y se satura el sistema Y tendríamos Mi gota de agua acá Concepto para Temperatura de rocío Entonces La temperatura de proceso 100 Fahrenheit Y la temperatura de rocío 105 A 105